De la sierra morena, cielo y tolindo viene cantando, muere de órgitos negros, cielo y tolindo dejo tu amantad. Eres el lugar que tienes, cielo y tolindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielo y tolindo que a mí me toca. De la sierra morena, cielo y tolindo, muere de órgitos negros, cielo y tolindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegra el cielo y morindo los corazones ¡Gracias! ¡Gracias!